Un cielo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, te me hiciste feliz Y en mi adiós te desea lo mejor Pero estés donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, no recuerdo las cosas Un cielo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te desea lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, no recuerdo las cosas Música Desde donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Música ¡Gracias!